He estado así para que al final tú no lo hayas hecho Mira, mira, ¿quieres dinero? Yo te puedo dar dinero ¿Quieres dinero? Para, no, no No sé, no, sí, sí ¿Foto? Mmm, solo estoy viendo fotos ¿Foto? Que no, es que estoy viendo fotos antiguas Ahora os lo hago, acabad, acabad A ver, Alex, yo te quiero mucho, tío, y me jode Mira, yo no quería hablar esto contigo porque sabía que la única dirección por la que iba a ir el dinero es a mí ¿Lo hemos salido conmigo? Es a mí, es por eso A ver, entiéndeme a ver, ¿lo entiendes o no? Cabe la posibilidad de que sí Y cabe la posibilidad de que no ¿Sabe lo que dice? ¿Estás grabando, Mar? No, yo, porque No estás grabando, no me jodas ¿Rec? No, no, no pone rec